¡Oh! 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 Quizás no sea un poeta, pero eso ahora da igual Siempre escuché una voz, una que me explicó No se te puede escapar, una oportunidad y aquí estoy Empecé a pensarme como mucho el coco Piensa, no te has preguntado, si hablar conmigo es algo normal No estás tarado, yo lo lo dore ¿Será que ya caes en picado y vas dorador? Todos acaban locos Y es que ya necesitaba a alguien que me diara Y serena es el monstruo, me salvasé de mí Estoy tan roto, todo lo que amé de verdad Me mata y no lo puedo controlar Mi obsesión no deja de joder Tic-tac, siento mi mente frita Voy controlando lo que dicen las voces No juzguen al mensajero, yo tan solo soy Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza Me dice que a veces Pero intentes salvarme No puedes vender Si crees estar loco ¿Otra vez estás loco? ¿Qué vas a hacer? ¿Otra vez estás loco? ¿Qué vas a hacer? Perdí el juicio pero tuve un sueño Un día aire caminando entre la multitud Pero ahora dejo coños húmedos Y destrozo a MCs con mis números Puedo recordar el beat sobre el que lo partí Y conseguí el primer hit No lo olvidaré, mal ejemplo Di pero corrijo Yo no tengo que educar a tus hijos Yo no elijo Pero si a un solo chico reflejarse en mi le puede ayudar Eso será colosal Esto es dar, recibir para equilibrar Cada track es un paso en el camino para intentar ser inmortal Como el cielo afrontemos la realidad Estoy loco de verdad Y da igual esa voz va a estar conmigo hasta el final Seré para siempre amigo Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza Me dice qué hacer No intentes salvarme No puedes vender Si crees estar loco Tal vez estás loco Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza Me dice qué hacer No intentes salvarme No intentes salvarme No puedes vender Si crees estar loco Tal vez estás loco Que vas a tener Muy bien, muy bien Una enseñanza de su profesor de Natal A ver a ver Díese de cabeza Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Salud a los chicos Acá está la remera de Rey Del Real Madrid Bueno chicos Suscríbanse al canal Chao